Hola, soy Jonathan y hoy te voy a enseñar qué son las aplicaciones dinámicas y cómo puedes crear una. ¿Alguna vez has bajado alguna aplicación en la cual te das cuenta que no puedes hacer nada? ¿Quién tiene una aplicación que no sirve para hacer nada en el teléfono? Bueno, estas son aplicaciones estáticas. Las aplicaciones estáticas son aplicaciones que únicamente puedes consultar datos, saber números, saber direcciones, conocer algunas cosas, pero realmente no haces nada de utilidad dentro de estas aplicaciones. Entonces, por eso la gente no instala estas aplicaciones. O si las instala, las desinstala al muy poco tiempo. Y esto es porque estas aplicaciones normalmente no hacen algo útil. En cambio, las aplicaciones dinámicas son aplicaciones que te permiten hacer cosas, que puedes ocupar sensores del teléfono, puedes ocupar GPS, puedes ocupar la cámara, puedes ocupar la geolocalización, puedes utilizar realmente provecho para lo que te sirve tu teléfono. Y es por eso que debes de generar una aplicación dinámica. Estas realmente enganchan con los usuarios, les dan un valor agregado al que podrías tener solamente en una página de internet. Si vas a subir tu ubicación, vas a subir los productos que tienes, pues para eso sirve una página de internet. Mejor crea una y con eso puedes compartirlo. Si vas a crear una aplicación es porque realmente vas a agregarle valor a los usuarios, vas a transmitir información de tu negocio, vas a permitirte interactuar con ellos de una forma más rápida, más dinámica, que realmente saques el provecho de lo que es un smartphone. Muchos negocios no entienden esto y es que generan aplicaciones solamente por el hecho de tener una aplicación. Pero bueno, si vas a generar una aplicación, pues que sirva para algo, porque si no todo mundo la va a desinstalar. Si generas una aplicación que resuelve una necesidad del cliente, que te permite hacer algo para lo cual tendría que escribirte un WhatsApp, para lo cual tendría que mandarte mails. Si has visto que hay muchos mails, llena tu carpeta de recordatorios que debes de consumir tal producto o que hay una promoción, dirías, bueno, mejor que este negocio tenga una aplicación móvil. Con la aplicación móvil puedes hacer cosas que no puedes hacer dentro de una página de Internet y realmente sacarle provecho. Además, el hacer una aplicación es tener en contacto directo a tus usuarios. Mediante una página de Internet, pues únicamente está sujeto a que el usuario entre a la página y consulte o interactúe contigo. Con una aplicación puedes enviarle notificaciones push y tener una comunicación a dos vías directamente con tus usuarios y de una forma muy personalizada. Imagina, tienes al negocio en el teléfono todo el tiempo. Tu negocio está en la bolsa de tu usuario. Entonces, eso es lo más importante que hay que entender al momento de crear una aplicación móvil. Una aplicación móvil debe de tener un objetivo, debe de cumplir con ciertas características de los cuales te hablaré en un siguiente video. Nos vemos en otro video. Y suerte, emprendedores de apps.